En Japón un hombre llevaba varias denuncias por sus vecinos que comentaban que tenía la manía de grabar, secuestrar y asesinar a gatos que encontraba en la calle. Cuando la policía fue a atender la denuncia lo encontraron muerto, rodeado de cadáveres de gatos y con una expresión de terror. La policía confiscó sus videos y el último que grabó es simplemente escalofriante. Esto fue lo que registró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conmigo Hernán Almaguer, hasta la próxima. Música 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 Música